La carta del apóstol San Pablo a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Esto es Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado El Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, bajó del monte con ellos, y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiró y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados, y la gente, trataba de tocarlo, porque salía de él, una fuerza, que los curaba a todos. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.